...la votación. Último minuto. Y vamos a esperar el resultado final, ya lo hicieron quienes están de forma telemática y también los que están de forma presencial. Escuchemos la sala. Resultado de la votación. Por la afirmativa. Veintinueve votos. Por la negativa, trece. Abstenciones, una. Pareo, cero. Aprobado, entonces. La sala del Senado en lo general. Y también la única norma que no fue objeto de votación en particular. Ahí está el resultado. El Senado que entrega la mesa de la Cámara Alta, 29 votos a favor, 13 en contra y una abstención. Se aprueba entonces en lo general y según lo que estaba previsto, este proyecto de retiro parcial de fondos de pensiones con cinco votos de senadores de Chile. Así que vamos. Vamos.